Para hablar de cubismo con formación tengo que hablar de la izquierda. ¿Por qué? Porque en la izquierda no hemos sabido, no toda, pero sí en una gran proporción y sobre todo en los últimos años, no hemos sabido manejar los medios de información y no hemos sabido nosotros ser una empresa diferente. Cuando hay muchas cosas dentro de la izquierda que tendría que manejarse como una, y dentro de los partidos manejarse como una empresa. Yo veo, desde hace unos años, cubo información y me sorprende. ¿Cómo ustedes han logrado desarrollar esto? Yo me siento envidioso. Siento envidioso a pesar de que no tengo un periódico que ustedes publican, no tengo los medios de este canal de televisión que ustedes tienen, sino cómo se han desarrollado, porque es que yo conozco tu trabajo, José, desde que España era chiquita. O sea, hace muchos años, y recuerdo que trabajabas con las uñas, con las uñas de otros compañeros y compañeras, y ahora yo veo todo lo que se ha desarrollado, y eso se ve desde el exterior, y lo que yo digo es sensacional. No sé cómo lo hacen, y así me lo cuente, sigo sin creerlo. Y creo que de esas experiencias tendríamos que aprender. Tendríamos que aprender en la izquierda, la gente que nos consideramos alternativos, los que queremos hacer otra sociedad, comenzar a hacer otros procesos. Y lo único que yo te digo es, sí, yo los felicito y estoy sorprendido, y creo que hay que apoyar y hay que seguir adelante. Y sí, sigan adelante para poder que nosotros sigamos adelante. ¡Gracias!